bienvenidos una vez más hoy vamos a presentar un hormiguero de madera hecho en un diseño elegante moderno decorativo por llamarlo de alguna manera lo vamos a llamar un hormiguero de lujo tomé una pieza rectangular de walnut la ensamble de tal manera que las fibras quedaran o sea puse dos piezas de madera una encima de la otra una con el hilo en sentido horizontal o la fibra de la madera y el otro en sentido vertical para evitar que las contracciones naturales de la madera lo vayan a torcer y a alterar su forma para que quede siempre estable y para que quede más grueso porque vamos a hacer un diseño especial hoy luego lo talle en los filos para que quedara un poquito más orgánico ese diseño o ese estilo lo llaman live edge como un filo vivo en la madera e hice las cámaras no grabé o no filme la hechura de las cámaras porque usé la misma herramienta que siempre utilizado la ruteadora que usé en el vídeo de en el último vídeo en el anterior vídeo sobre hormigueros de madera las cámaras quedaron esta vez con una forma un poco más grande más amplia no tan alargada como el diseño que hice para las crematogaster a propósito la mudanza de las crematogaster está ya en progreso no sé cuántas semanas o días se tomen porque ustedes saben que las mudanzas a veces son largas pero la estoy documentando para más adelante subir ese vídeo esta es la base del hormiguero hice un agujero que quedó como en él obviamente fueron dos agujeros para que se encontraran formando una l y ya van a ver ustedes para que tome dos tubos de aluminio uno más largo porque hay un borde que está más más arriba que el otro y va a ser la base del hormiguero por el hueco de uno de ellos es donde van a entrar y salir las las hormigas el hueco tiene más o menos el mismo diámetro de la manguera y por ahí será el acceso a las cámaras que conectarán a la base y a su vez la base estará conectada a la manguera al tubo de aluminio le hice un corte a 45 grados para que no me selle completamente el paso por esa l o acceso que va a tener la manguera es así como va a quedar y la los agujeros están es con una broca una punta de taladro calibrada unas décimas más pequeñas que el tubo de aluminio de tal manera que el tubo entró a martillo a presión sin necesidad de ponerle ningún tipo de pegamento queda bastante fuerte bastante estable no ahora le doy un sellado con aceite mineral especial para utensilios de cocina que van en madera es un aceite mineral de grado alimenticio el cual no tiene tóxicos no va a presentar ningún problema y obviamente sólo sello el exterior del nido las cámaras no las toco para que queden con esa textura natural de la madera que tanto les gusta a las camponotos este hormiguero cuando lo estaba haciendo era para mis camponotos castellanos que son una especie como entre amarillita y anaranjada pero resulta que subí él unas fotos a mi facebook personal y uno de mis colegas acá en en dalas lo vio se enamoró de él y me lo compró y se lo llevé en otras palabras cuando ustedes estén viendo este vídeo ya no voy a tener este hormiguero ya empecé a hacer otro para mí porque éste lo vendí ayer viernes hoy es sábado a propósito hoy hoy es sábado 28 hoy estoy invitado a un directo por instagram en la descripción de este vídeo encontrarán en el instagram donde voy a estar dando una charla sobre hormigueros de aiton y de madera es el instagram de un club de hormigas que hay en bogotá perdón en colombia llamado macro hormigas hay gente de bogotá de medellín de la de diferentes partes incluso hay algunos miembros del club de otros países y me invitaron a dar una pequeña charlita sobre estos hormigueros vamos a aclarar algunas dudas a responder algunas preguntas algo que quizás les pueda ser útil les pueda gustar entonces si quieren conectarse es a las 7 horas colombia ahora méxico 6 de la tarde hora texas en españa creo que son 7 u 8 horas más tarde tendrían que estar revisando les dejo la descripción en él o les dejo el link más bien disculpen en la descripción del vídeo pueden verlo en vivo hoy o si no lo pueden ver después en diferido macro hormigas lo sube al instagram lo pueden observar allí como les digo espero que puedan unirse en el directo si tienen alguna pregunta la pueden hacer si no lo lo pueden ver después y también en diciembre va a haber un directo con un gran canal el canal del capitán américa nos va a invitar a tres youtubers más rocío de la bichoteca dalton hormigas de chile y yo estaremos hablando de camponotus vamos a hablar de camponotus de chile de la parte norte de américa de europa y de asia vuelvo al tema del vídeo aquí están observando ustedes cómo quedó realmente se ve muy elegante noten los tubos de aluminio como lo suspenden en el aire entonces sigo con el asunto del directo a mitad de diciembre más o menos para que estén pendientes va a ser en el canal del capitán américa y creo que la vamos a pasar muy bien estoy muy emocionado me siento muy honrado de estar con estos titanes de los canales de hormigas es un honor para mí estar con ellos y va a haber sorpresas en ese en ese directo va a haber un sorteo internacional bueno se van a sortear un hormiguero para chile uno para estados unidos méxico y otro para europa para españa entonces estén pendientes yo les avisaré tanto por mi canal el capitán américa también dalton rocío vamos a estar todos promocionando este directo más adelante pero les voy dando ese adelantico para que sepan este es el resultado final puse una tapa en corcho le pegué unos pequeños magnetos para que se sujete a las cabecitas de los tornillos y así quedó espero les haya gustado gracias por el vídeo un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas chao